Pregunta ¿Tienes que preguntar? ¿Qué? ¿Qué qué? Dime uno Venga, a ver si hace matemática Corre ¿Cuál? Dice, un autobús de línea a 80 por hora Tarda 25 minutos En hacer un trayecto ¿Cuánto tardaría si fuera a 100 por hora? Aquí es inversa Cuanto más velocidad lleve, menos va a tardar ¿Has visto cómo le da la vuelta o no? A ver si da 25 Por 80 Partido 5 A ver 25 por 80 ¿Cuánto es? 200 2.000 Y 2.000 partido de 100 es 20 ¿Vale? Pues ya está Le doy la vuelta Más ¿Cuál? Dice, copy completa con el porcentaje adecuado en cada caso O sea, te dan El total Y la parte Y te piden el porcentaje Por porcentaje dividir La parte entre el total 35 entre 70 ¿Cuánto es? Vamos, lo tienes que multiplicar por 100 Para que te dé ¿Cuánto es? 3500 entre 70 50 En la mitad ¿Vale? Otro Hasta luego Cuadrito Porcentaje De 800 ¿Cuánto es? 200 ¿Cómo? A ver ¿Usted quiere que ponga X? A ver Se me ocurre ¿Qué puede hacer? 200 800 800 X 100 ¿Puede ser así o no? Bueno, ahí también lo puedo hacer Porque está en la parte El T es el total ¿Qué? Sí, claro Siempre lo mismo Tiene que dar lo mismo Queda 250 ¿Vale? Más 300 ¡Gracias! Gracias.